¡Aplausos! El equipo azul ahora mismo va con unos puntos de menos, estamos en cuanto a la puntuación con 127 puntos para el equipo azul, para los compañeros del Valladolid Club Esgrima, que en el programa de ayer nos hicieron una coreografía extraordinaria, que creo que tenemos que volverla a hacer, como grito de guerra y demás. Tú como portavoz en el micro, vuestros compañeros, ¿cómo era el grito de guerra? A ver, coordinación, por favor. Escuchad bien lo que dice Dora e intentamos seguirlo para que quede... ¿A quién se le ha ocurrido, por cierto, la coreografía? ¿Se te ha ocurrido a ti, no? Sí. Vaya, madre mía, venga, va. Venga, Dora, 3, 2, 1, vamos. V, C, E, O, E. Tenéis que ensayarlo un poco más, chicos, ¿eh? Tenéis que ensayarlo un poco más. Esta noche, queremos que lo hace dos días. Ya, de verdad, de verdad. Mañana viernes, último día para que lo hagáis ya, vamos. Níquel, níquelao, ¿eh? Fenómeno, mañana fenómeno. Claro que sí. Bueno, equipo verde, 135 puntos. Aquí tenemos a la hinchada pequeña. Oye, lo están haciendo bien, ¿eh? Sí, sí. Lo está haciendo bien la mami, ¿eh? Sí. Claro, ¿a que sí? Sí. Nos habíais prometido coreografía. ¿La tenéis ya? La hemos enseñado anoche. ¿Cómo? La hemos enseñado anoche. ¿Sí, no? Sí. Pues cuando queráis. Ah, ¿os vais a desplazar? Aquí, aquí. Ah, vale, vale. Vale, yo tengo... Espérate, lo cerco yo el micro, no te preocupes. ¿Dónde te pones? Vaya. Ahí. A ver, Rombo. ¿Qué? No hemos dicho, pero a lo mejor le vamos a dar puntos aquí al que mejor coreografía haga. Entonces... No, no, no. Pero lo tenéis complicado, ¿eh? Lo tenéis complicado porque eso está muy bien. Bueno, 127 azul, 135 el verde. Pero hoy empezamos de cero porque como siempre todos los programas empezamos de cero. Al final ya les daremos el acumulado. Vamos con las preguntas rápidas, con la rueda de conocimiento. Ya. Dora por el equipo azul, Paqui por el equipo verde. Dora, ya hablamos aquel día. Dora. Que tú no eres de aquí de Valladolid, pero como si lo fueras ya, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿quién es esta gente que está aplaudiendo por aquí? Mira, hay los padres de estos chicos. Así que ya tenemos público. ¿Qué tal los estáis viendo? Están en 4 o 10, pero han llegado, ¿eh? ¿Qué tal los estáis viendo? ¿Bien? Bueno. Luego me acerco y me lo decís. Bueno, espera, me acerco ya. Es un momento. Oye, lo están haciendo bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Si queréis escucharles, tenéis que estar detrás. Ah. ¿Por qué? No, pero si nos ponemos detrás... Salís todo el rato. Efectivamente. Pues eso es lo bueno. No, los protagonistas... 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 ¿Tú eres entrenadora? Sí. ¿Entrenadora de Esgrima? Sí, eso. ¿Desde cuándo? Bueno, ¿desde cuándo? Hace 8 años, cuando llegué aquí. Pero allí cuando estabas en... Allí estudiaba, sí. ¿Estudiabas en Esgrima? Sí. ¿Y qué tal se vive con estos chavales? Pues bien, son divertidos. Dan un poco de guerra, ¿no? Sí, 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 muchas veces. No se olviden que es el Valladolid Club Esgrima, el equipo que está aquí con nosotros. Paqui, tú eres de Pontevedra, tú no eres de Bucela. Pero nacida. Nacida en Pontevedra. A los 8 meses de vida me trajeron para acá. A los 8 mesines. Y desde entonces soy de Valladolid. Auxiliar administrativo. Sí. Aquí en Valladolid. En la Junta. En la Junta, en Castilla y León. Te gusta la danza. Sí. Por supuesto, apoyas el rugby a más no poder. No sé si también lo juegas. No, rugby, están en ello, pero no lo consiguen. ¿Sabes bailar qué bailas? Es que antes era bailarina. Sí, ¿qué bailabas? Sí, flamenco. ¿Flamenquito? Sí. Venga, yo voy a dar palmas. Vamos a ver cómo podemos hacer algo para que puedas bailar un poquitín. Venga, me damos todos palmas, no solo nosotros. ¿Cómo, qué ritmo quieres que demos? Espera un momento. Espera un momento. ¡Ole! ¡Ole! Muy bien, muy bien. El globito. El globito. Bueno, pues vamos a soplar. Lo que hace el jueves. Lo que hace el jueves, eh. Teto, esto es una cosa. Teto es. Soplamos. Animamos. En tres, dos, uno. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Paki! ¡Vamos, Paki! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Paki! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole! Es la fuerza del flamenco, eh. Debe ser. No, no pasa nada. Pero, bueno. ¿Quién empieza? ¿Qué puedo ver? Este es la rueda de conocimiento. Las preguntas. ¿Quién empieza? Ellos. Empieza el equipo azul. Venga, colocaos que vamos con todas las preguntas. Muy bien. ¿Estáis listos, Dora? ¿Sí? ¿Estás preparada? El tiempo empieza en tres, dos, uno. Vamos. ¿Cómo se llama el guitarrista de Guns N' Roses? ¿Slash o Jimmy Page? Slash. Correcto. ¿Cómo llaman los dentistas a matar un nervio? ¿Endodoncia o fresado? Endodoncia. Correcto. ¿En cuánto tiempo grabó el grupo de Animals el tema The House of the Rising? ¿En una hora o en quince minutos? Una hora. En quince minutos. ¿Qué parte del cuerpo humano puede tener un soplo, el cerebro o el corazón? El corazón. Correcto. Sí. ¿Cuántas horas duerme un koala? Dieciocho o veintidós. Dieciocho. Veintidós. ¿En cuántos lóbulos se divide el pulmón derecho? ¿En dos o en tres? En dos. En tres. ¿Dónde se encuentran las montañas más antiguas? ¿En las tierras altas de Escocia o en América Central? En Escocia. Correcto. ¿Es cierto que la hormiga es capaz de levantar veinte veces su peso, sí o no? Sí. Correcto. ¿Cómo se llama el líquido que expulsan los recién nacidos en lugar de las heces durante los primeros días? ¿La placenta o el meconio? Meconio. Correcto. ¡Tiempo! Seis respuestas acertadas, dieciocho puntos para el equipo azul. Ángel, ¿cómo estás? Fenomenal. Fenomenal, ¿no? Hace mejor hoy. Hace mejor tiempo hoy, ¿no? Mañana creo que lo vamos a hacer de noche y todo. Sí. Creo que mañana lo vamos a hacer de noche. Esta plaza mayor de Valladolid de noche es espectacular, es muy bonito. Sí, sí, seguro. Muy bonito. Vamos con las preguntas para el equipo verde, para el rugby arroyo. Empieza el tiempo en tres, dos, uno. Tiempo. Aparte de Rusia, ¿cuál es el estado europeo de mayor extensión, Alemania o Francia? Alemania. Francia. ¿Cómo era conocido también el faraón Akenatón por adorar a un solo dios, el hereje o el traidor? El traidor. El hereje. ¿Cómo se llama la arteria principal del cuerpo humano, la carótida o la aorta? Aorta. Correcto. ¿Hay peces en el mar muerto, sí o no? No. Correcto. ¿De qué novela de Fyodor Dostoyevsky es protagonista Raskolnikov? Nikov. ¿El crimen y castigo o El idiota? Crimen y castigo. Correcto. ¿Qué animal ve todo de color amarillo, las hormigas o los erizos? Los erizos. Correcto. ¿Qué enfermedad se caracteriza por repentinos ataques de sueño, la epilepsia o la narcolepsia? Narcolepsia. Narcolepsia. Correcto. ¿Qué pasa más? ¿Qué pesa más, la lengua de una ballena azul o un elefante adulto o los dos por igual? Igual. Correcto. Tiempo. Vamos. Seis también por tres respuestas, por tres puntos, perdón. Dieciocho puntos para el equipo verde también. Bien, empatados a puntos, seguimos con el programa y ahora nos vamos a centrar con una prueba de habilidad donde las haya, en donde con indicaciones, sin ver nada y con las indicaciones de su equipo, tienen que recorrer unas cuantas pruebas, tienen que pasar unos cuantos obstáculos. No me grites que no te veo. Con los ojos tapados y con la ayuda de las indicaciones de uno de sus compañeros, un miembro del equipo tendrá que superar cinco pruebas en el menor tiempo posible. Los aros, la comba o las raquetas serán algunas de las pruebas de este circuito. Cada prueba superada sumará cinco puntos a su marcador y el equipo que consigue hacer la gymkana en menos tiempo se llevará los 15 puntos adicionales. Dani por el equipo azul, Teto por el equipo verde, son los que van a mover el hulagón. Muy importante quién decide empezar porque la distribución va a variar de un equipo a otro, de la gymkana, pero las pruebas van a ser las mismas y hay muchos puntos en juego. Vaya presión, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Un compañero de rugby también. Presionado, presionado. Este seguro que lo hace bien. Me tiene... Sí, sí, le veo la cintura como la mía y digo, madre mía. Ojo con los pies, ¿eh? No abráis los pies y evitéis que se vaya el hula-hop al suelo, ¿vale? Bailamos de nuevo en 3, 2, 1, vamos. Yo creo que ha ganado azul, ¿eh? Yo creo que ha ganado azul. Muy bien. Ha ganado el azul. ¿Quién empieza la prueba? Decíais que vosotros, ¿no? Ellos. Ah. Vale, pues no nos despojamos del hula-hop porque vamos a colocar las pruebas para que las puedan seguir. Comenzamos con el equipo verde. Ya está la gincana preparada, Dani, ya lo tienes todo listo. Por lo menos puedes asegurar que Alf no ve nada, ¿no? Lo aseguro. Sí, sí, sí. Completamente. ¿Seguro? Pues venga, para tu sitio. Ya sabemos que no ves nada. Jorge Basel es responsable de llevar el micrófono. Eso es. Cinco pruebas. Un metro y medio de distancia sobre él. No le orientes con la voz. Ok. Le vas indicando. Y el tiempo, el que menos lo haga, 15 puntos a mayores. Cinco por cada una de las pruebas superadas. ¿Estáis listos? Sí. Empieza el tiempo a contar. En 3, 2, 1, vamos. Vale, Alfa. Dos pasos, díos a peluca. Abajo, 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 abajo. Vale, la tienes. Ojalá. Eso es. Perfecto. Izquierda. Izquierda. Adelante, 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 adelante. Derecha. Vale, adelante. No, no, no. Nos falta el globo. El globo, el globo. El globo, el globo. Hay que explotarlo, claro. A ver si... Vamos, vamos, vamos. Vamos, dale, dale, dale. Vosotros también podéis animar. Ahí va bien. Claro. Ahí va bien. Vamos. Vamos. ¿Qué dices? Un gato, ¿dónde? Vamos, vamos, vamos. Así ahí arriba, en la peluca. Unas palmas o algo. Vamos, dale. Se anima el público, vamos. Se anima el público. Va, arriba el público. Un poco, unas palmas o algo. Vamos, dale. Vale, dale, dale. Está ya a puntito eso de reventar. Un poquito más. 45 segundos llevamos. Vamos, Jorge. Venga, más prisa, más prisa, más prisa. Más prisa. Muy bien. Agáchate. Adelante, 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 adelante. Ahí, abajo. Tienes la coma. Cinco para adelante y cinco para atrás. Ya sabes, dale. Venga, vamos, vamos. Perfecto. Venga, muy bien. Ahí está. Ahí lo tienes. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ahora hacia adelante. Ahora, uno, dos. Ay, venga, empezamos de cero, empezamos de cero. Ahora, bien, bien. Para atrás. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Fuera, fuera. Izquierda, 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 izquierda. Delante, 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 derecha, 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 delante, delante, abajo. Cójela. A dos pasos, no, no puedes avanzar más. A dos pasos tienes, derecha, no. Atrás, atrás. Sírate en tu sitio. A derecha, derecha, no. Ahí, ahí, ahí. ¿La tienes? No, no puedes pisar. No, no, no. Vale, quédate quieto. A dos pasos tienes la canasta, tienes que encestar. No te puedes mover. Uy. Como que tienes ahí al lado. Adelante, adelante, adelante tienes ahí. ¿Qué se te va? Ojalá. ¿El mismo sitio? Para la derecha, 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 derecha. Ahí, ahí. Aquí no hay todas las posibilidades como quieras. No, mucho más corto, ¿vale? La vuelves a tener en el mismo sitio. Vale, ahí. Uy, más cortito. Con la mitad, con la mitad de fuerza. Ahí. Uno. Vale. Venga, dos minutos, diez segundos, vamos. Izquierda. Ahí, ahí, un poquito, cortito. ¡Muy bien! Ven conmigo. Delante, delante, derecha, derecha, derecha. Delante, delante, delante. Acerca el microtien para que se lo quede. No te quedo, salvo, ¿eh? Quédate quieto, ¿vale? Ahí. A dos pasos tienes el primer aro. Uno. Y... No, izquierda. Ahí. No puede tocar, no puede tocar. Tienes que salir, tienes que salir. Tienes que salir. Vale. No puedes tocar el lado. Delante, delante. Ahí, un pie. Justo al otro lado, el otro. Perfecto. A un paso largo tienes el otro. Dos cuarenta. Ahí. ¡Ay, no! Fuera, fuera, fuera. Hay que salir, hay que salir. Un paso, el otro perfecto. Ahora, un poco a la izquierda, oriéntate. Ahí, ahí, perfecto. Con tranquilidad, con tranquilidad, con tranquilidad, con tranquilidad. Con tranquilidad, venga. Eso es. A un paso. Vale. Dos cincuenta y siete. Un poquito de izquierda, un poquito más. Ahí. A un paso largo. Ahí, un poquito más, un poquito más. Ahí, perfecto. Vale, y ahora bate girando hacia la izquierda. Izquierda, 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 izquierda. Cuidado, que no toque, que no toque, que no toque. Un paso muy largo. No pises, que yo te voy diciendo, ¿vale? A ver, más largo, mucho más largo, mucho más. Vale, avanza un poquito, si quieres. En tu sitio, un poquito más, un poquito más. Tres, veinte. Alarga del pie. Y ahí. Y el otro al lado, justo, sin moverle. Vale, ahí. Es que parece fácil. Y ahora, sal, otro paso muy largo, hacia delante. Ahí. Y el pie otra vez. Muy bien. Veinte puntos. Quítatelo, quítatelo ya. Quítatelo ya. Venga, fuera, fuera. Te ayudo. Vamos a bajar las palas. Vamos, Fs, las palas. Cinco toques, el primero no cuenta. Dame el micro, que ya te lo hago yo. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres, cuarenta y siete para el equipo verde. Muy bien. Bien. ¿Qué tal, Alf? Bien. ¿Qué tal ha ido? Calor en los ojos, ahora mismo. Ahí, el tema de los aros, complicado, ¿eh? Joder, los aros. Es que además me he sido un paso largo y mis piernas tampoco son para mucho más. La más complicada, ¿cuál es la que te pareció más? Los aros. Los aros, ¿no? Bueno, y el cubo también tenía lo suyo, pero... Bueno. Bueno, pues cambiamos, cambiamos el recorrido y nos centramos ahora con el equipo azul. Intenta aplaudir, pero me parece que no ves. Uy, uy. Sí, seguro que no ve. Espero que no se le corte la circulación del cuello con lo que hemos puesto. ¿Lo has apretado bien? Sí, parece que no ve nada. Vale, muy bien, gracias. Dani, ya sabes cómo va, te vas a quedar con el micro. Indica bien. Las cinco pruebas, metro y medio de distancia sobre él. No te acerques. Tres, cuarenta y siete hizo el equipo verde. A ver en cuánto tiempo lo hacéis vosotros. Empieza el tiempo en tres, dos, uno, ¡vamos! Vale, pasito y agacha, pasito y agacha, pasito y agacha. Ahí, muy bien, póntela. Cuando te la pongas, el globo. El globo. ¿Vamos a animar o qué? ¿Vamos a animar o qué? Por Dios. Dale, dale, un poquillo más, un poquillo más. Animamos aquí. Un poco más, un poquillo más. Dale, profunda ahí, bien. Animar también desde ahí, claro. Dale. Vale, vale. ¡Dani, tú! Dale, dale, bien. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Un poco ya de izquierda. 33 segundos. Un poco ya de izquierda, 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 izquierda. Izquierda, agáchate con tu mano izquierda. Un poco más atrás, 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 atrás. Alarga el brazo, alarga el brazo, a la izquierda. Gírate 90 grados. Alarga el brazo izquierdo, bien. Vale. Fuera. Vale, muy bien. Cinco para adelante. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, suéltalo. Suéltalo. Gírate 90 grados hacia tu derecha, hacia tu derecha. 180, 180, 180. Venga, hay que taparle bienvenida aquí. Yo me voy a taparle bien, venga. Está, ¿no? Está, sí, sí, sí. Vale, bien. Venga, vale, vale. Siguiente. 180, Adri. 180. Respira, ¿no? Respira, ¿no? Así. Tres pasos hacia adelante. No, primero el cubo, el cubo, el cubo. El cubo, vale, vale. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Para adelante. Derecha, derecha, derecha. Tu derecha, tu derecha. Tu derecha. Derecha, derecha, para adelante. 90 grados, ahí. Y 90 grados hacia izquierda, ahí. Uno, 34. Para adelante, para adelante, para adelante. Agáchate por las pelotas. Agáchate de derecha, derecha, derecha. La derecha la tienes. Ahí, bien, bien. Vale. Un poquillo más adelante los pies. Más adelante los pies. Más, 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 más. Más, más, más. Más, más. Ahí, bien. En la mano hacia la derecha. Hacia la derecha, hacia la derecha. Un poquillo izquierda, 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 izquierda. No, espérate, espérate un segundito. Tiene que ser un poco antes. El pie derecho, el pie derecho un poco hacia atrás. Ahí, vale. Vale, alarga un poco el brazo. Un poco, menos, menos. Ahí, suéltala. Vale. Venga, muy bien. No, no, solo con una, vale. Solo con una, vale. Venga. La vuelta. Vale. No, no. Ahí, de frente, de frente tienes los aros. Uno. Vale. Tres pasos. Tres pasos pequeñitos. Dos, 20. Vale. El pie izquierdo, mételes, le tienes la puntera hacia adelante. Más, 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 más. Más. Ahí. El derecho, el derecho a la... No, pero hay que empezar. Ha pisado, ha pisado. Nada, otra vez, mismo movimiento. Para adelante, para adelante, para adelante. Ahí. Pisa, pisa al derecho a su lado. Vale. Vale. Comienza con el derecho ahora. Dos, 39. Más para adelante, más, 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 más. Dos, 39. Más para adelante. Más. Bien, 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 vale. Ahora, quieto. No, empezamos. Para atrás, para atrás. Dos, 50. Venga. Ahí. Pisa, derecha un poco más a la derecha. Cuidado. Cuidado con este, cuidado con este. Pisa, pisa, nota el otro. Vale. Ahora, el izquierdo hacia adelante. No, 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 hacia, un poco hacia izquierda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hacia adelante, hacia adelante. Pisa, pisa, bien. Ahora, el otro un poquillo más adelantado que el izquierdo. Vale, muy bien. Gira a 90 grados, gira a 90 grados. Uy, uy. Ahí, vale, gira a 90 grados. Vale, paso, 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 paso derecho. Un poco más a izquierda, el derecho. Izquierda, izquierda. Ahí, muy bien. Ahora, el izquierdo tienes que girarle y 90 grados, ¿vale? Ahora, vale. Coloca, pega un saltito hacia la derecha con el saldo. Tienes que poner los dos. Un poquillo más, un poquillo más. Un poquillo más. Un poquillo más. Otro, otro, otro. Bien, muy bien. Sal, sal, sal. Vale, mía. Sal. Muy bien, vale. Venga, muy bien. Tres, 44. Tres toques, dame, dame. Uno, dos, tres, cuatro. No, hay que darlo otra vez, hay que darlo otra vez, hay que darlo otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora sí. Tres, 59. 58, 59 tenemos ahí. Entonces la situación queda de la siguiente forma. Cinco pruebas. Cinco por cada una. 25 puntos para el equipo azul. Y 25 para el equipo verde, porque los dos han acabado en la gincana en menos de cinco minutos. Pero quien ha tenido menos tiempos ha sido el equipo verde. 15 más. 40 en total. Me lo has hecho pasar fatal. Se me ha quedado guay, se me ha quedado esto. Bueno, hombre, pero fue un nada, un momentín. De todos modos, de todos modos, ¿cuál ha sido la más complicada para ti? Los aros. Los aros, ¿no? Sí, mucho. Estabas ahí, estuviste a medio milímetro, pero a medio milímetro de tocarlo, pero aún así muy bien. Vamos con la última prueba, con rebotados, con las preguntas de aquí de Valladolid. La puntuación antes de centrarnos en esta última prueba está en la siguiente forma. Equipo azul, 43 puntos, ya se lo hemos dicho. Equipo verde, 58 puntos. Hay un acumulado que también tenemos que poner al final del programa, pero eso lo vamos a hacer después de plantear las seis preguntas que tenemos en rebotados. Tres para el equipo azul, tres para el equipo verde. Equipo azul, ¿quién empieza? Dora, que no estás diciendo nada últimamente, se te escucha poco. ¿Quién empieza? ¿Empiezan ellos o empezáis vosotros? Porque tenéis menos puntos, decidís. Y para vosotros, ¿qué sobre? ¿Qué preguntas? ¿Mi derecha o mi izquierda? Izquierda. La de mi izquierda para vosotros. Sí. Pues preparados, atentos también al equipo verde al rebote. Primera pregunta, ¿cuál es el principal galardón de la Seminci? Tiempo. Espiga de oro. ¿Cuál es el principal galardón? Espiga de oro. La espiga de oro, es correcto. Muy bien, 10 puntos para el equipo azul, para los compañeros del Valladolid Club Esgrima. Segunda pregunta, ¿qué día se celebra San Pedro Regalado, patrón de la ciudad? Tiempo. ¿Qué día se celebra? ¿Cuál es el día en el que aquí en Valladolid también es fiesta? 13 de mayo. 13 de mayo. También es correcto, muy bien. Última pregunta. ¿Qué poeta universal nació en Valladolid en 1817? José Ferrilla. Y el año que viene, por cierto, se cumplen 200 años. Tiempo. José Ferrilla. Seguro, ¿no? No lo penséis nada más. 30 puntos para el equipo azul. Un sobre que para los Valladolid. Sobre tan sencillo, pero seguro que todos ustedes también han tenido buenas sensaciones en cuanto a las respuestas. Y las han aceptado casi todas. Vamos a ver si el equipo verde puede contestarlas a todas. Primera pregunta, ¿cuántas torres había concebido el arquitecto Juan de Herrera para la catedral en su origen? Tiempo. ¿Cuántas torres? Cuatro. Eso es correcto, muy bien. Diez puntos. Diez puntos para el equipo verde. Segunda pregunta, ¿qué forma tiene Campo Grande? Tiempo. ¿Lo saben? ¿Lo han visto en Google Earth? Un romboide. Un romboide. Un romboide, rebote. Triángulo. Correcto. Cinco puntos. Triangular tiene la forma. Última pregunta, ¿qué anuncia el caballista a primeras horas de la mañana del Viernes Santo por toda la ciudad? ¿Qué es lo que anuncia ese caballista? El pregón de las siete palabras. El sermón, el pregón de las siete palabras. Correcto, muy bien. Pues la prueba queda de la siguiente forma. Veinte para el equipo verde, muy bien. Veinte puntos para el equipo verde y treinta y cinco para el equipo azul. El acumulado de hoy. Está de la siguiente manera, de la siguiente forma. Equipo azul, setenta y tres puntos. Y el equipo verde, los compañeros del rugby arroyo, setenta y ocho puntos. Cinco de diferencia. Antes de despedirnos desde aquí, les recordamos la puntuación. Ya les decimos cómo está el acumulado en estos momentos. El equipo azul, durante todos estos días, de lunes a jueves, ha conseguido doscientos puntos exactos. Muy bien. Y el equipo verde, doscientos trece puntos. Pero, tenéis que saber, el viernes es un día especial. Primero, porque es el día en el que nos despedimos. En el que decidimos quién tiene el gran banquete. Quién se lleva el gran banquete. Pero, mañana hay una prueba que resta puntos y una que vale el doble. Así que, todo se puede tornar, dar la vuelta. Entonces, hay que estar prevenidos, hay que estar preparados y listos para participar. Y mañana haremos el programa, pues, de noche. Porque nos encanta esta plaza mayor. Nos encanta esta plaza mayor de Valladolid. Una plaza mayor extraordinaria. Referente, ¿lo recordáis? Referente de otras plazas. Esta construcción importante en la arquitectura española. Nos despedimos desde aquí para invitarles a que mañana estén con nosotros. Les decimos adiós. 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 Un saludo. Adiós. Venga. Bueno, pues, la Yincana, la verdad, en cuanto nos han dicho que tenemos que hacer la prueba y elegir a dos personas, como Alfonso y yo nos conocemos muy bien de jugar y demás, y que somos muy colegas, hemos dicho, pues, lo haces tú y te dirijo yo, que seguro que nos sale bien. Tener los ojos tapados es un poco agobiante, por encima se suma el calor que hace y ayuda a desorientarte más todavía. En la Yincana Alfonso se ha salido, vamos, es que ha estado genial. En la prueba de rebotados, Guillermo y yo somos muy aficionados al cine, entonces la de las piegas de oro la hemos sacado enseguida. Yo creo que mañana es el día decisivo, vamos muy igualados los dos equipos, la verdad que 13 puntos no significan nada. Mañana remontaremos, es lo que tenemos previsto, nunca hay que darlo por perdido y habrá que ir a por ello, vamos, a por la cena. ¡Gracias! ¡Gracias!